bendito es el abacadero aleluya así es si como el oro lo buscares dice en el proverbios entonces nosotros tenemos que exaltar con excelencia porque nos va a bendecir en la semana pero no lo hacemos por eso sino porque el es bueno ¿comen? aleluya siéntense por favor amados aquí en su servidor quien le habla doctor Javier Palacio Celorio pastor de la quejila congregación de parte de todos le invitamos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx usted encontrará videos audios y apuntes que puede usted bajar copiar y regalar hágalo con toda confianza nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro lojín y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando vamos a continuar con el estudio del libro de números va a mi dar que quiere decir en el desierto y vamos a ir por favor amados ajín todos al capítulo 4 vamos para allá gozosos aleluya vamos al libro de números que realmente la traducción habíamos dicho está hecha porque fue el censo bueno nuestro amado aj va a leer del 1 al 3 tienen números 4 amen habló Yahweh a Moshe y Aarón diciendo toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Levi por sus familias según las casas de sus padres de edad de 30 años arriba hasta 50 años todos los que entran todos los que entran en compañía para servir en el Mishkan de reunión a ver dice el 3 de edad de 30 años por eso Yahshua a Moshe que empezó su ministerio a los 30 años bendito es el Abacadosh él cumplió fielmente la bendita Torah porque él es la Torah viviente desde la edad de 30 años hacia arriba hasta 50 años todos los que entran en compañía para servir en el Mishkan de reunión entonces la edad es de los 30 a los 50 años ahora anoten abajito en sus apuntes por favor vamos a ver tres puntos número uno ingresaban a los 25 años y 5 años eran para adiestramiento en 5 años tenían que estar adiestrados te das cuenta de donde sacaron lo de la carrera universitaria que son 5 años aleluya ingresaban a los 25 años y 5 años de adiestramiento número 2 a los 30 años pasaba pasaban o pasaban según a integrar el grupo oficial de los levitas ya los que estaban en servicio digamos a los 30 años pasaban a integrar el grupo oficial de los levitas hasta los 50 años número 3 ¿puedo continuar? después se retiraban y enseñaban a los otros levin o levitas levin y esta etapa no tenía límites ni siquiera hasta morir entonces ellos enseñaban a los levitas ya a los jovencitos lo que tendrían que hacer a los 25 años empezaba el adiestramiento los que ya tenían 50 años hacia arriba enseñaban a los que tenían 25 años 5 años los adiestraban y entonces eran ya los maestros ¿de acuerdo? ahora en 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 la clase anterior o sea en el día de ayer vimos aptos para el ejército para salir a la guerra entonces anoten esto para salir a la guerra o aptos o aptos para el ejército no se refiere a tomar las armas nada más me dicen cuando pueda continuar sino en todo tipo de trabajo comunitario entonces no se refiere a tomar las armas nada más sino en todo tipo de trabajo comunitario ¿de acuerdo? ¿amén? ahora entonces por ejemplo los médicos militares o sea el médico no iba a tomar el arma sino estar atendiendo a los lesionados lee por favor el 4A el oficio de los hijos de Coat en el Mishkan de reunión en el lugar santísimo será este ahora dice el 5 cuando haya de mudarse el campamento vendrán a Arón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrían con él el arca del testimonio bueno entonces del 4 la labor de los hijos de Keat o Coat era cargar los elementos consagrados ponle así para que se entienda los elementos consagrados después de que los Coanín los envolvían esa es la labor de los hijos de Keat cargar o de Coat cargar los elementos consagrados después de que los Coanín los envolvían entonces dice el oficio dice el 4 si lo anotaron amados el oficio de los hijos de Coat en el Mishkan de Rubión en el lugar será este cuando haya de mudarse el campamento cuando haya de mudarse pero para eso ya lo habían envuelto vendrán a Arón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrían con él el arca del testimonio 6 y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas entonces esa era la labor de ellos ahora sigue leyendo sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y lo pondrán sobre ellas las escudillas las cucharas las copas y los tazones para librar y el pan continuo estará sobre ella librar la libación ¿le acuerdan la libación del vino? libación de aceite etcétera es regar como un regalo es un decir al abacadosh porque todo es de él en el mishkan o en el caso del altar etcétera sigue con el 8 y extenderán y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas sigue por favor tomarán un paño azul y cubrirán la menorada del alumbrado sus lamparillas sus despabiladeras sus platillos y todos sus utensilios de aceite con que se sirve sigue y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas vas a seguir leyendo hasta que yo pueda interrumpir y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y lo pondrán en un paño azul y lo cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve las paletas los garfios los braseros y los tazones todos los utensilios del altar y extenderán sobre él las cubiertas de pieles de tejones y le pondrán además las varas y cuando acabe Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario cuando haya de mudarse el campamento vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos ahí está entonces será la labor de ellos ya los envolvían y los hijos de Coat eran los que ellos lo llevaban de acuerdo aleluya amén puedes subrayar ahí entonces y vendrán después de ello después de que de que cubrieron ya todos los utensilios los hijos de quien para llevárselos pero no tocarán cosas no sea que mueran tremendo estas serán las cargas o los trabajos de los hijos de Coat en el Mishkan de reunión sigue el 16 pero a cargo pero a cargo de pero a cargo de Eleazar hijo del Coen Aarón estará el aceite del alumbrado el incienso aromático la ofrenda continua y el aceite de la unción el cargo de todo el Mishkan y todo lo que está en él del santuario y de sus utensilios habló también Yahweh a Moshe y Aarón diciendo no haréis que perezca la tribu de la familia de Coat de entre los levitas para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran haréis con ellos esto Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio en su cargo no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas para que porque morirán tremendo entonces ahora tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim ahora una pregunta ¿de veras tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim? dice la bendita Taná que sí Shaul dice que tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim por los méritos de Yahshua Mashiach la pregunta es sí está la promesa pero nosotros de veras tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim sí lo dice la Taná sí pero nosotros tenemos derecho como está nuestra vida se renunció a la codicia la avaricia la lujuria se controlan los ojos las manos los pies todo el pensamiento tenemos lugar acceso al lugar Kadosh Kadoshim sí claro que sí pero en santidad aleluya te das cuenta los méritos de Yahshua Mashiach valen todo además habló Yahweh a Moshe diciendo toma también el número de los hijos de Gerson según las casas de sus padres por sus familias de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás todos los que entran en compañía para servir en el Mishkan de reunión este será el oficio de la familia de Gerson para ministrar y para llevar llevarán las cortinas del Mishkan el Mishkan de reunión su cubierta la cubierta de pieles de tejones que está encima de él la cubierta de la puerta del Mishkan de reunión las cortinas del atrio las cortinas de la puerta del atrio que están cerca del Mishkan y cerca del altar alrededor sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos así servirán según la orden de Aarón y sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gerson en todos sus cargos y en todos sus servicios y les encomendaréis en guarda en guarda todos sus cargos este es el servicio de la familia de los hijos de Gerson en el Mishkan de reunión y él y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar hijo del Cohen Aarón entonces vamos a poner ahí el censo de los hijos de Gereshón o Gerson era todo lo que fuera el cortinaje por así decirlo tú lo encuentras ahí en el 25 ahora Merari Merari entonces Merari está en el verso 29 en el verso 29 ¿omen? ¿omenaj? contarás los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres desde el desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás todos los que entran en compañía para servir en el Mishkan de reunión este será el deber de su cargo para todo el servicio en el Mishkan de reunión las tablas del Mishkan sus barras sus columnas y sus basas las columnas del atrio alrededor y sus basas sus estacas y sus cuerdas con todos sus instrumentos y todo su servicio y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar este será el servicio de la familia de los hijos de Merari para todos sus ministerios en el Mishkan de reunión bajo la dirección de Itamar hijo del Cohen Arón Moshe pues y Arón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años todos los que entran en compañía para ministrar en el Mishkan de reunión y fueron los contados de ellos por sus familias 2.750 estos fueron los contados de las familias de Coat todos los que ministran en el Mishkan de reunión los cuales contaron Moshe y Arón como mandó Yahweh por medio de Moshe y los contados de los hijos de Gerson por sus familias según las casas de sus padres desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años todos los que entran en compañía para ministrar en el Mishkan de reunión los contados de ellos por sus familias según las casas de sus padres fueron 2.630 estos son los contados de las familias de los hijos de Gerson todos los que ministran en el Mishkan de reunión los cuales contaron Moshe y Arón por mandato de Yahweh y los contados de la familia de los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años todos los que entraron en compañía para ministrar en el Mishkan de reunión los contados de ellos por sus familias fueron 3.200 estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari los cuales entraron Moshe y Arón perdón los cuales contaron Moshe y Arón y según lo mandó Yahweh por medio de Moshe por eso le tradujeron como números porque es un conteo digamos de las almas pero en sí el título es Bamidah en el desierto sigue el 46 al 49 todos los contados de los levitas que Moshe y Arón y los jefes de Israel contaron por sus familias y según las casas de sus padres desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el Mishkan de reunión los contados de ellos fueron 8.580 como lo mandó Yahweh por medio de Moshe fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo los cuales contó él como le mandó Aleluya ahora entonces el ministerio de los hijos de Merari el 29 era más bien todo lo que eran columnas basas etc entonces tú lo tienes en 31 este será el deber de su cargo para todo su servicio en el Mishkan de reunión las tablas del tabernáculo o sea el Mishkan sus barras sus columnas y sus basas todo lo que tenga que ver con columnas barras eso le correspondía a Merari bueno entonces ¿por qué se hacía un conteo o por qué se hacía un censo para anótenlo ¿por qué se hacía un conteo o un censo anótenlo amados a Him ¿por qué se hacía un censo para que cumplieran sus funciones respectivas según las familias que el Eterno había determinado servir en orden en orden para cumplir entonces sus funciones ¿de acuerdo? entonces lo mismo nosotros debemos de aprender hacer aprendiendo aquí de la bendita Torah no se puede poner a alguien que no sepa hacer alguna cosa en un ministerio donde no va a rendir fruto donde no va a hacer bien en su ministerio no no es conveniente eso no es conveniente bueno vamos a pasar a un tema muy especial en el capítulo 5 y es sobre las aguas amargas del cual ya se les ha ministrado bastante a ver empieza a leer el 5 y a medida de lo posible entonces voy a ir interrumpiéndome Yahweh habló a Moshe diciendo manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento como Yahweh dijo a Moshe así lo hicieron los hijos de Israel además habló Yahweh a Moshe diciendo di a los hijos de Israel el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Yahweh y delinquen aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó esto lo ministré cuando tratamos el tema de restitución recuerdan se tiene que restituir entonces voy a hacer un breve resumen por aquellos hermanitos que son nuevos si tú en la época de pecado ahora ya no porque no pecas pues porque guardas la santidad pero en la época en la cual no conoces a Yahshu Hamashir su bendita Torah y robaste algo tienes que restituirlo más la quinta parte para que quede eso saldado entonces lo voy a decir tal cual cien pesos la quinta parte son veinte pesos serían ciento veinte pesos y se dará aquí el contra quien se pecó ahora hago este resumen entonces muchos dicen bueno pero Roe ya no vive mi tío al cual le robé o mi abuelo o mi padre o a X persona que ya se fue a vivir al extranjero no sé ni cómo localizarlo bueno entonces se restituye la mejor manera de restituir es por ejemplo comprando discos vírgenes y sacando copias de los discos que están en la página gozoypaz.mx y regalarlos esa sería una buena manera de restituir recuerden que saqueo se encontró que venía Yahshua Hamashir y Yahshua le dice baja del árbol hoy comeré en tu casa y saqueo restituyó y Yahshua Hamashir dijo que había entrado la salvación ese día a esa casa por la restitución aleluya pero aquel que no restituye que dice bueno robé esto y esto y ya ya me arrepentí pero lo sigue disfrutando o lo sigue usando una pluma no sé una lámpara etcétera que fue robada un reloj que haya sido robado y lo sigue trayendo no haya restituido está en graves problemas esa persona esa persona realmente no es salva se está engañando hay que restituir vamos con el 8 y si aquel hombre no tuviera pariente a cual sea resarcido el daño se dará la indemnización del agravio a Yahweh entregándola al Cohen además del carnero de la expiación con el cual hará expiación por él entonces aquí está y si aquel hombre no tuviera pariente al cual sea resarcido el daño se dará la indemnización del agravio a Yahweh entregándola dice al Cohen en este caso nosotros no pedimos aquí para nada que quede bien claro porque cada día salen más congregaciones Gozo y Paz patito es decir piratas es decir gente que se cuelga del ministerio de Gozo y Paz para pedir dinero nosotros no pedimos nada no pedimos nada entonces lo que cuando una persona me habla y dice Roy ¿cómo puedo restituir? compra discos y grábalos con los temas de la página gozoypaz.mx y regálalos esa es la forma de restituir la indemnización será a Yahweh o men del agravio a Yahweh aquí lo dice lo pueden subrayar por favor en el 8 para que ustedes sepan cuando vayan a ministrar a una persona cuál es el Pazuc correspondiente para resarcir el daño en ese caso si no existe el pariente amén aleluya bueno sigue hasta el 10 toda ofrenda toda ofrenda de todas las cosas Kadoshim que los hijos de Israel presentaren al Kohen suya será y lo santificado de cualquiera será suyo así mismo lo que cualquiera diere al Kohen suyo será ahora el 10 anoten esto por favor miren ¿qué significan estos Pazukim? dice a ver lo vamos a leer primero les dicto dice el 9 toda ofrenda de todas las cosas Kadosh o Kadoshim que los hijos de Israel presenten al Kohen suya será y lo santificado estoy leyendo de tal cual de cualquiera será suyo así mismo lo que cualquiera diere al Kohen suyo será como que no se le entendiera vamos a ver en realidad qué es lo que está queriendo decir el Abba Kadosh anótenlo por favor las donaciones de la persona serán para él a ver para él anótenlo tal cual ahorita les explico ahora pongan punto y coma en la vida eterna todo lo que invirtió en el reino todo lo que invirtió en el reino le será recompensado entonces dicen suya será sí porque él está ofrendando vamos a suponer que tú ofrendas acá y dices Rue o le dices al anciano a uno de los ancianos traje tantas torres de discos así le llamamos acá en México tantos discos para que se graben y se regalen entonces esa ofrenda realmente Yahweh no la necesita suya será suya será como es que suya será él va a tener su paga en los cielos si se entendió él va a tener su paga en el cielo porque realmente Yahweh no necesita una torre de discos sino que todo lo que invertamos eso es muy importante a ver si están atentos todos todo lo que invertamos en el reino de los cielos en el malhud Heshamaín es nuestro ¿cómo está eso? o sea lo recibe Yahweh sí lo recibe Yahweh con agrado pero realmente eso se eso va a tener una recompensa especial recuerden estudiar un audio que le titulé basado a la Tanaj a la Biblia a la Tanaj coronas y galardones nadie se quedará sin recompensa por todo lo que hizo aquí en la tierra para que la Torah sea conocida Aleluya nadie se quedará sin recompensa aquel que hizo que el nombre del Eterno sea exaltado nadie se va a quedar disco que regales disco que des lo que inviertas tú tu tiempo tu dinero etcétera etcétera el Eterno te lo va a recompensar Aleluya una cosa es la salvación y recuerden estudiar ese audio de los coronas y galardones y otras son los premios especiales que el Eterno va a dar eso está en la Tanaj por eso no juzguen a la ligera amados escuchen primero ese audio de coronas y galardones y vas a encontrar una riqueza ahí tremenda entonces todos los que trabajan evangelizar en ministrar la bendita Torah las nuevas nuevas de salvación aquellos que son maestros de escuelita y cumplen hasta con el aseo de su salón ellos van a tener recompensa por eso es tan importante están enamorados del Abba Kadosh para saber a quien servimos y no lo hacemos por recibir recompensa sino lo hacemos porque el es bueno ahora ministrar las almas lo dice el Ruah Hakodes a través del profeta Daniel aquellos que ministran brillarán por las estrellas por la eternidad está entonces cada quien va a tener su recompensa cada quien va a tener su recompensa conforme tú hayas trabajado eso que te anime a trabajar pero no lo hagas por la recompensa hazlo por el Abba Kadosh toda ofrenda de todas las cosas que los hijos de Israel presenten al Cuen suya será ¿por qué? porque lo va a recibir en el reino de los cielos y lo santificado de cualquiera será suyo así mismo lo que cualquiera diere al Cuen suyo será no sé si me doy a entender entonces si alguien bendice a un profeta a alguien que ministra a Torah no lo estoy diciendo esto para que se me dé nada no no hay tanta gente que enseña Torah en el mundo aleluya todo aquello que tú bendigas a alguien dice Yahshua Hamashia que el que da un vaso de agua a un profeta recibirá recompensa de profeta ¿está? ¿cuál será la recompensa de profeta? es una recompensa mucho más grande de la que te puedas imaginar aquella mujer dio de comer lo último que tenía al profeta Elías Elíajo recibió recompensa de profeta no se quedó sin comer su hijo se muere y lo resucita en la vaca dos a través de Elías aleluya entonces a eso se refiere recompensa de profeta es una recompensa muy muy grande muy muy grande muy grande entonces todo lo que tú hagas no es para el abacador en que ayuda al abacador es que tú hagas el aseo del salón que te toca dar clase con nuestros niños en que se beneficia a Yahweh de que tú proyectes la escalelot o o la transmisión o el sonido en que se beneficia a Él que gana algo Él no gana nada Él es el Rey los que ganamos somos nosotros seamos honestos aleluya aleluya Él no gana nada Él merece exaltación claro que sí por eso la flojera no no hay que ser flojos para trabajar bendito es el abacador así que mostremos más sensibilidad por estas cosas realmente los que estamos enamorados de nuestro ojín Yahweh mostremos más sensibilidad para trabajar es tan hermoso bendecir a otros es tan hermoso poder ser bendición para otros y que tú le lleves la bendita Torah a tu amado que estás viéndonos a través de internet vamos por favor a continuar en el 11 también Yahweh habló a Moshe diciendo habla a los hijos de Israel y diles si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel esto es terrible eso es una una cosa terrible eso habla a los hijos de Israel y diles si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse llamanciado ocultamente ni hubiera testigo contra ella ni ella hubiera sido sorprendida en el acto si viniera sobre el espíritu de celos si viniera sobre el espíritu de celos y tuviera celos de su mujer habiéndola ella amansillado o viniera sobre el espíritu de celos y tuviera celos de su mujer no habiéndose ella amansillado entonces el marido traerá a su mujer al cohen y ahorita vamos a ministrar sobre eso y con ella traerá su ofrenda la décima parte de una hefa de harina de cebada no echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso porque es ofrenda de celos ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado tremendo el cohen hará que ella se acerque y se ponga delante de Yahweh luego tomará el cohen del agua cadosh en un vaso de barro tomará también el cohen del polvo que hubiera en el suelo del mishcam y lo echará en el agua voy a explicar en un momento y hará el cohen estar en pie a la mujer delante de Yahweh y descubrirá la cabeza de la mujer esto es terrible y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa que es la ofrenda de celos y el cohen tendrá en la mano las aguas amargas subrayen que acarrean maldición y el cohen la conjugará conjugará perdón conjugará perdón y le dirá si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido en inmundicia libres seas de estas aguas amargas que traen maldición mas si te has descarriado de tu marido y te has amansillado y cohabitado contigo alguno fuera de tu marido alguno fuera de tu marido el cohen conjurará a la mujer conjuramento de maldición y dirá a la mujer Yahweh te haga maldición y secración en medio de tu pueblo haciendo Yahweh que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche tremendo un cohen diciendo eso si y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo y la mujer dirá dos veces omen omen fíjate muy bien subrayalo ahí dos veces dice omen omen ahorita vamos a ver a ver si con el 23 al 31 el cohen escribirá esta maldición en un libro y las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar después el cohen tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Yahweh y la ofrecerá delante del altar y tomará el cohen un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar después y dará a beber las aguas a la mujer le dará pues a beber las aguas y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar y su vientre se hinchará y caerá a su muslo y la mujer será maldición en medio de su pueblo esto es tremendo eso es tremendo esas cosas las copian los brujos mira quiero que sepas esto y no quiero entrar en profundidades pero cuando uno pronuncia algo cuando uno pronuncia algo en el bendito plan espiritual lógico de lo bueno por eso dije bendito suceden cosas tremendas de ahí sacan los brujos todo lo que son los conjuros todo es una copia barata de la Torah lógico ellos no saben nada pero lo que funciona en el ámbito bendito vuelvo a repetir ellos lo copian para el mal y quiero que sepas que aunque es una copia les da resultado porque el eterno aparta su mano y entran demonios y entonces cuando alguien va a consultar un brujo un hechicero un santero lo primero que utilizan es agua escupen sobre la persona los santeros o el tequila el alcohol el aguardiente etcétera etcétera todo eso tiene un contexto tremendo por eso ya he ministrado por ejemplo lo que platicamos sobre los sacrificios de gallinas y que rocian a las personas con esa sangre la persona queda pactada con el diablo y no hay forma de revocar ese pacto al menos un milagro del eterno pero por más que hagamos liberación demoníaca y en el nombre bendito de Yahshua el eterno no retira esa maldición entonces cada vez estamos viendo más eso más casos de esquizofrenia porque la gente fue pactada con el diablo por ello así que te estás dando cuenta aquí amado a Hamada Jod dice le dará el 27 le dará pues a beber las aguas y si fuera inmunda y hubiera sido infiel a su marido las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar y su vientre se hinchará y caerá a su muslo y la mujer será maldición en medio de su pueblo mas si la mujer no fuere inmunda sino que estuviera limpia ella será libre y será fecunda subraya eso la esterilidad es una maldición no puede ser una bendición y ahorita vamos a explicar tantas cosas como se podían resolver el problema es que a veces la gente no se deja no se deja ser motivo de bendición dice el 29 esta es la Torah de los celos cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amansillare o sea tuviera relaciones sexuales con un varón o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviera celos de su mujer la presentará entonces delante de Yahweh y el Cohen ejecutará con ella toda esta Torah el hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado ahora están listos para anotar muchas cosas amados pero muchas muchas cosas vamos entonces mujer shotá quiere decir mujer infiel o sospechada o sospechada más bien de infidelidad entonces ponle mujer sospechada de infiel entonces vamos a ir por puntos amados número uno es un caso especial acá pero estos casos abundan ahora no creas que eso pasó es un caso especial punto y coma el marido sorprende a su esposa en situación dudosa puedo continuar el marido entonces sorprende a su esposa en situación dudosa coma le advierte o sea el marido le advierte ante testigos que no se encuentre a solas con otra persona con otro hombre bajo ninguna circunstancia bajo ninguna circunstancia me dicen cuando pueda continuar amados este capítulo si es muy importante esta parte que quede bien claro pero bien 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 claro bueno entonces que no se vaya a encontrar en ninguna circunstancia bajo ninguna circunstancia sea este hombre ajeno o sea una persona totalmente ajena conocido o pariente y ahora entendemos ya porque Yahshua se le dio de beber y el amargura y el él cumplió fielmente la Torah porque en el caso él es perfecto en el caso de Israel fue el que adulteró de acuerdo a ver ahorita voy a explicar más sobre nuestro Adón Yahshua Mashiach entonces si quedó claro el número uno aquí hay nada más un caso de sospecha no la descubrió acostándose con el otro no nada más es una situación dudosa entonces el marido le advierte no te quiero ver con ese hombre y eres sea un ajeno un conocido un pariente y con testigos vamos con el número dos el número dos desobedeciendo la advertencia del esposo desobedeciendo la advertencia del esposo entonces que se volvió a ver con un ajeno un conocido un pariente pero es dudoso que se acostó no le consta al marido que se acostó con él entonces el marido puede hacerla pasar por las aguas examinadoras y ahorita vamos a ver que es lo igual que amargo puede hacerla pasar por las aguas examinadoras amén entonces el número dos es que desoyendo no no hizo caso a la advertencia del esposo y la descubre con alguien ajeno conocido pariente pero no hay la duda si se acostó o no entonces el marido tiene todo el derecho de hacerla pasar por las aguas examinadoras vamos bien amados ahora número tres el marido puede prescindir de este derecho porque lo marca la Torah el marido puede prescindir de este derecho y darle el divorcio a su mujer puedo continuar vamos con el número cuatro ella puede negarse a la prueba de las aguas ella puede negarse a la prueba y preferir el divorcio de su marido pero aquí que está dando a entender la mujer que si se acostó ella puede negarse a la prueba y preferir el divorcio de su marido para no pasar la vergüenza ante el cohen y ante los testigos me dicen cuando se pueda continuar con el cinco vamos con el cinco si ambos o sea el marido mujer quieren continuar juntos este proceso si ambos quieren continuar juntos este proceso el hombre acompañará o sea el esposo acompañará a su esposa al tribunal porque es un tribunal y someterla al examen de las aguas vamos bien aleluya a ver voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo ahorita me salvo tantito pero va un paréntesis cuando estamos en pleno el inicio de shabbat en la recepción de shabbat el viernes y vamos a pasar por el pan y el vino y si yo siento que el eterno me dice ora para que el pan y el vino sean motivo también de bendición para la salud pues yo no me quedo callado yo mejor les digo saben que voy a orar para que porque lo sentí del bajacodes que el pan y el vino sean motivo de salud también aleluya tú crees que se cumple si se cumple la gente incrédula no le va a hacer nada va a hacer comer pan y vino y ya se acabó pero la persona que toma eso con fe y no es su gestión le va va a tener bendición cuando yo digo levanten las manos porque voy a bendecirlos como marca la Torah si alguien no levanta las manos no recibe la bendición porque está como te uno dudando dos ese me va a bendecir si me doy a entender ya no surge la bendición todo lo que ateis en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos es real eso es real tú lo crees así estamos viendo una prueba perdón tangible de eso están conectados amados a Jim y amadas a Jaiot de otras partes del planeta en este momento exaltamos a la vaca dos porque se hizo así se ató todo poder del diablo en el nombre bendito de Yahshua Jamashiyah aleluya aleluya es real es real es aleluya ahora alguien va a consultar una bruja lógico un goy y le dice te voy a preparar una pócima y vas a ver como entonces esa persona a la cual tanto odias se va a quedar sin habla ¿qué es lo que actúa ahí? son más que Shedim son más que demonios surte efecto el conjuro sí porque está invocando a su padre el diablo Yahshua Jamashiyah le reprenda y entonces no es el polvo que le pongan y el colorcito y que si una rana etc no es eso son los Shedim como la otra Yahshua le reprenda como la otra persona no está protegida y entonces ya está lanzada la maldición y le va a pegar a esa persona eso existe porque la brujería existe el encantamiento existe todo está en Deuteronomio 18 verso 10 en adelante vamos a ministrar después cuando lleguemos a ese libro de la Torah y entonces van a actuar demonios no en sí el agua ahorita vas a entender por qué al seguir explicando entonces nos quedamos en el 5 entonces y si ambos entonces quieren seguir el hombre va a acompañar a su mujer al tribunal lo anotaron y someter al examen de las aguas ¿sí? ahora el 6 de salir airosa la mujer y comprobarse su inocencia de salir airosa ¿por qué se dice airosa? porque se vuelve el aire otra vez a los pulmones cuando tenemos alguna angustia aunque seamos inocentes se nos basta el aire ¿sí o no? por eso se dice airoso o airosa no es orgullo ¿no? de salir airosa la mujer entonces y se comprueba su inocencia entonces pónganle entre paréntesis amados por favor por delito sospechoso tendrá por delito sospechoso y cierran el paréntesis porque era un delito sospechoso recuerda que no le constaba al marido anoten tendrá un buen futuro esta mujer tendrá un buen futuro aleluya amén tendrá un buen futuro ahora ahora a otro paréntesis a ver alguien no conocía la Torah y adulteró la mujer o el hombre ahora ya es tan común en ambos el pecado es terrible pero alguien no conocía a Torah y adulteró la mujer vamos a hablar en este caso de la mujer después conoce Torah hace un auténtico teshuva auténtico arrepentimiento y se salva porque el eterno es bueno porque nunca más dice la Torah y la Tanaj me acordaré de sus pecados de sus pecados ni de sus iniquidades aleluya el problema es para la gente que conoció Torah y adultera porque pisotea la sangre del Mashiach entonces eso es para hombres y mujeres para todos no nada más el pecado de adulterio cualquier pecado vivir una vida kadosh una vida santa limpia pura ante el eterno aleluya somos las personas más odiadas del mundo porque este mundo sigue a su padre el diablo nosotros seguimos a Yahweh nuestro Elohim el Elohim de Israel ahora anoten el número 7 en caso contrario en caso contrario es decir que no salga airosa la mujer va a tener consecuencias verso 27 ese es el verso 27 va a tener muchas consecuencias mira sobre esto voy a hablar fuerte hoy se ha ministrado que no se vea televisión más que las cabezas de los noticieros los inicios etc porque si no si sale una modelo ahí el hombre se va a estar imaginando barbaridad y media y o más bien o la mujer se va a estar imaginando barbaridad y media con los galancitos que no son más que homosexuales que salen en la televisión o sea nosotros tenemos que tener totalmente blindado todo tenemos que tener una consagración total eso se ve mucho porque me dedico a ministrar en el en el mundo médico pues entre los goyim no hombre eso es una asquerosidad del diablo entonces no profundizo por respeto a todos en primer lugar adoro a la vaca 2 ahora cuáles son esas consecuencias 27 le dará pues a beber las aguas y si fuera inmunda y hubiera sido infiel a su marido las aguas que obran maldición las aguas que obran maldición no es que las aguas estén malditas están obrando maldición porque se lo merece ¿me doy a entender? hubieran sido las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar y su vientre se hinchará y caerá su muslo y la mujer será maldición en medio de su pueblo vemos cantidad de gente que tiene problemas para caminar etcétera etcétera no es el tema hoy pero pero hay muchas todo lo que está en la Torah es verdad todo lo que está en la Torah es verdad entonces mantengámonos en santidad a los que ya conocemos Torah aleluya ahora el número 8 la prueba milagrosa porque es por milagro la prueba la prueba milagrosa ahí va algo muy importante ¿qué anotaste? anoten esto amados ¿se podría concretar? siempre y cuando el marido le haya sido totalmente fiel a su esposa si no mejor que ni se meta en problemas un varón la prueba milagrosa se podía concretar siempre y cuando el marido le haya sido totalmente fiel a su esposa bendito es el abacados porque si no entonces nada ahora en el verso 18 dice y hará el cohen estar en pie a la mujer delante de Yahweh y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa que es la ofrenda de celos y el cohen tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición no dice que las aguas están malditas acarrean maldición porque se lo merece entonces del verso 18 anoten esta explicación cuando dice y le descubrirá la cabeza es avergonzándola ante el público porque hay había testigos avergonzándola ante el público la gente que esté ahí para que confiese ahora en el verso 12 dice habla a los hijos de Israel y diles y si la mujer de a uno se descarriere y le fuere infiel entonces vamos a anotar anoten así amados anoten así vamos causó en el marido una injuria causó en él una injuria si ahora anoten por lo general la culpa de esta lamentable situación es la falta de atención y comunicación por parte del marido no estamos disculpando el pecado del adulterio en la gran mayoría de los casos es porque el marido no atiende a su mujer en todo en todo tiene que ser el marido tiene que ser un caballero tiene que ser tiene que ser cariñoso tiene que expresarle su amor tiene que tiene que acariciar a su mujer no necesariamente para el acto sexual no tiene que acariciar su su carita cuando no tiene su 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 cabello no somos animales somos hijos de la vaca dos entonces todo expresarlo con amor y no estoy hablando de relación ya he dicho que si yo llego cansado a veces salgo en las mañanas a arreglar varias cosas o mi trabajo secular etcétera y llego cansado a media mañana y le digo mi esposa le digo ¿tienes agua de limón o de jamás sí? entonces en ese momento si yo me siento tantito o platicamos cinco minutos estamos teniendo intimidad pero no relación aleluya y entonces mientras yo me tomo mi agua de limón con dos hielos ahorita con el calor ya se antojó y entonces empezamos a platicar pero si todo el tiempo o sea ¿cómo tratamos a nuestra esposa? vamos que no seamos hipócritas de los dientes para afuera no sé cómo le digas cariñito no sé x pero realmente que lo sientas que lo sientas entonces a ver la mayoría es por falta de atención del marido o porque el madrido la depravó para que cometiera ese acto horripilante por ejemplo en la mayoría de los goyim lo que pasa está que el que no conoce Torah mete pornografía y voy a hablar fuerte ¿se puede? mira vamos a hacerlo así ¿quién está entrando ahí más que demonios a la mujer para que se le antoje hacerlo con el otro? es una asquerosidad y el mundo se rige por eso nosotros no estamos muy aparte somos hijos del abacador aleluya te das cuenta no es fácil ministrar porque la mayoría de personas que vienen al mesianismo vienen con cantidad de pecados se viene del mundo y la concupiscencia de cantidad de cosas que se cometieron y hay que hacer una limpieza total liberación pero no liberación nada más de renuncio a mi orgullo es claro que si tienes que renunciar a tu orgullo pero renunciar a todo y nacer de nuevo para Yahshua aleluya aleluya entonces tiene que haber una rotura de todo he dicho tengo pendiente una plática con los matrimonios pero cuando tengan dudas como pareja pasen y ministrense hace falta que te ministres porque luego me hacen preguntas algún día algún día le voy a consultar esto no de una vez consúltalo aleluya consúltalo de una vez y vas a tener baraja bueno en el verso 23 dice el cohen escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas a ver anoten el cohen escribía el texto en un pergamino que contenía el agua con la tierra del Mishkan el cohen escribía el texto en un pergamino que contenía el agua con la tierra vuelvo a repetir no estoy disculpando el pecado de adulterio dice la Torah no adulterarás se acabó pero tú varón ve que tanto de responsabilidad tienes en el adulterio de tu mujer estoy hablando a nivel general no estoy disculpando el adulterio mira hay una frase que cuando era yo catedrático universitario mencionaba yo mucho eso ya tiene bastantes años o algunos años no muchos decía yo no es tan culpable yo decía así no sabía yo Torah no es tan culpable el infiel como las causas que lo motivaron serlo y mira y está aquí no es tan culpable el infiel como las causas que lo motivaron serlo pero siempre les decía yo a los alumnos pero no disculpo yo la infidelidad yo no estoy diciendo que el infiel es un es un santo decía yo en aquel entonces en las universidades pero no es tan culpable el infiel decía yo así como las causas que lo motivaron serlo lo que no se encuentra en casa se busca afuera por eso lo he ministrado y está en el audio de matrimonio en el matrimonio tenemos que encontrar todo todo los religiosos no caben en este tipo de administraciones que daré después a los matrimonios los religiosos no no caben porque se asustan de todo y piensan que todo es pecado hay cosas que si son pecado entonces eso ya lo ya lo ministré en el guardador del pacto bueno ahora anoten esto la tona la torá perdón narra que los venidistrales encontraron aguas amargas ¿se acuerdan? eso ya lo vimos la torá narra que encontraron aguas amargas y el Elohim Yahweh mandó a Moshe que arrojara una rama y que luego puedo continuar aleluya que luego diera beber al pueblo ahora ¿por qué pasó esto? ¿te das cuenta? aguas amargas aguas amargas pongan punto y coma esto fue para examinarlos y ver su fidelidad su raya fidelidad y así darles su torá bendito bendito es el abacador aleluya él no iba él no iba a a darle su torá a un pueblo o que toda la mayoría fuera infiel ahora fíjense el 28 más si la mujer no fuera inmunda sino que estuviera limpia ella será libre y será fecunda ¿omén? ella será fecunda entonces tendrá muchos hijos será muy feliz tampoco dije que una mujer estéril es porque haya sido adultera eso no lo estoy diciendo lo que si estoy diciendo es aquí como marca la torá y será fecunda lo que estoy diciendo es que muchas hermanas me van hablando por teléfono y me van diciendo Roe o le van diciendo a mi esposa no he podido tener hijos no he podido tener hijos entonces algo está operando una maldición ahí porque el eterno da vida y entonces hay que romper eso ahora el capítulo seis es un capítulo que se me hace todo es importante es un capítulo que tiene solamente veintisiete pasukim pero es un capítulo que más o menos me va a llevar como una media hora administrarlo y no quiero que quede a la mitad me doy a entender no quiero que quede cortado quiero que quede ya todo más alineadito ahorita que sea el capítulo seis que quede terminado y entonces el tiempo se nos vendría encima ahora vamos a cerrar nuestra tanaj por favor vamos a cerrar nuestra tanaj todavía hay tiempo no dije que ya terminamos porque no se ha escuchado el timbre del recreo luego luego guardar las cosas en la mochila y saliendo desordenadamente no 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 cuidado no a ver vamos a cerrar nuestra tanaj aleluya toda ahora vamos a poner atención aquí cierren su tanaj cierren sus apuntes y pónganse cómodos bendito es el abacados ahora todos en un momento dado de la vida o en estos momentos en que ya estamos aprendiendo Torah todos de una o de otra forma o de una o de otra forma nos hemos puesto las manos en la cabeza y hemos dicho como no conocí la Torah antes es así si hubiéramos conocido la Torah nos hubiéramos evitado todos dolores de cabeza sustos etc 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 pero ahora ya conocemos Torah lo que prácticamente es imperdonable es que conociendo Torah se transgreda la Torah eso si es imperdonable y tu dirás pero por como se atreve usted a decir que es imperdonable en Hechos 20 verso 26 dice y si se pecare voluntariamente después de haber conocido la Torah la verdad ya no hay nada más que hacer por los pecados ahora yo no me atrevo a condenar a nadie yo no soy Elohim pero lo que si puedo decir es que los que realmente han conocido Torah y transgredieron la Torah hagan Teshuvah hemos ido conociendo bueno voy a hablar de la experiencia personal he ido viendo personas que conocieron la Torah transgredieron la Torah y ahora están acabados espiritualmente físicamente físicamente económicamente etcétera 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 porque entran maldiciones a más no poder a más no poder esas maldiciones todas las maldiciones son fuertes y malas pero hay unas peores todavía y la gente aunque sea joven anda encorvada con el rostro totalmente desfigurado por demonios como si estuvieran siempre de malas etcétera 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 a pecar ayer yo ministraba que para que nos servía entonces la Torah en cuanto el conteo de números y tantos miles de esta tribu y tantos miles de otra de esta tribu de que nos sirve eso para guardar un orden ahora algunos no guardábamos Torah pero llevábamos una vida en orden y disciplina bueno entonces los que llevábamos una vida sin Torah en orden y disciplina compartamos eso a otros que lleven su vida ahora en orden y disciplina yo no me imagino porque nunca lo viví en una recámara sola en un cuarto solo vivir el papá la mamá y los hijos con la suegra y con no eso es promiscuidad en Génesis 2 24 lo hemos ministrado por lo tanto dejará el hombre a su padre a su madre y se unirá a su mujer y se hará una sola carne ¿está? ahora ¿para qué nos ha servido todo lo que hemos estudiado de Torah? porque ya son ocho años de estudiar Torah no he dicho que les he enseñado grandes cosas mías no sino de la Torah entonces llevamos una vida en santidad nos va bien en la vida porque ese fue el regalo que nos dio el Eterno en Shavuot la fiesta de las semanas la entrega de la Torah en el Sinaí nos va bien hace ratito antes de entregar que entrábamos perdón al culto para entregar Shabbat dije vamos a entregar Shabbat vamos a hacerlo bien ¿quién nos va a suplir esta semana? así como tú en la semana vas a estar buscando el pan para tus hijos exaltémosle hoy que todavía estamos en Shabbat porque pasando de Shabbat entra la semana y sigue reinando Yahshua Gamaché en nuestras vidas pero ¿por qué esforzarse y levantarse tan temprano para llegar a la maquiladora o al consultorio o aquí o allá o tu trabajo etcétera 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 cada quien con sus ocupaciones ¿por qué esforzarse y no esforzarse para exaltar a la vaca 2? venir a entregar migajas a Shabbat de adoración con aplausos mediocres y gritos que ni siquiera se escuchan de júbilo si es que se puede llamar de júbilo si Él nos va a alimentar toda la semana nos va a bendecir toda la semana quieres ver bendiciones de todo tipo he sido criticado por esto esto no es una secta de la prosperidad lo he dicho en la Tanakh marca Deuteronomio 28 las bendiciones y las maldiciones y estas bendiciones tendrás bendito serás en tu entrada y en tu salir aleluya o sea que vamos a ser bendecidos en todo no lo hacemos por eso sino por quien es el eterno bueno que beneficios tenemos de la bendita Torah y eso lo vamos a retomar si el eterno lo permite este próximo miércoles en generalidades de la Torah de que me ha servido a mi guardar la Torah de que te ha servido a ti llevamos una vida en Shalom si tenemos problemas si algunos nos los causan gratis pero bueno tenemos la vida en Shalom porque estamos en paz con el eterno tenemos trabajo tenemos salud si estamos enfermos se nos levanta con más fuerza y con más poder sobre todo que podamos dormir bien que tengamos paz en el corazón que sepamos que toda la semana vamos a estar acompañados por nuestro Elohim Yahweh y que vamos a estar protegidos por sus benditos Malajim porque hay muchos peligros ya que tengamos bendición de todo tipo que cada bocado de alimento que podamos ingerir aparte de los ayunos ingeridos durante esta semana lo hagamos con gusto dándole gracias a la vaca 2 por ello Aleluya marido trata bien a tu esposa dice Shaul maridos que tratemos bien a las esposas así como Yahshua Hamashiach trató a la Keilah pero Anim traten bien a la Keilah aquí yo les exhorto y fuerte pero amo mucho el rebaño pero no no los no los como podía yo decir no los no los maltrato nadie se puede quejar aquí no el Roe me maltrató no pueden decir eso si confundes eso con la exhortación ese es otro problema no entiendes bien pero a nadie se le ha maltratado entonces Roanim no maltraten a las ovejas porque te va a pedir cuentas a ti Roe de como tratamos el rebaño a mi me va a pedir cuentas de como traté este rebaño este bello rebaño porque vuelvo a ministrar que hay Kadoshim y Kadoshot mañana o poniéndose el sol hoy tal vez salgas a trabajar ya y a quien le vas a pedir la bendición sino al eterno para que te vaya bien para que te vaya bien en el camino para que te guarde para que la gente mala no te vea para que tengas buenas ventas para que regreses sin la mercancía porque todo lo vendiste Aleluya para que tengamos paz para que el eterno abra las matrices de las hermanas que no han podido tener hijos Aleluya para que nos sigamos amando unos a otros para que nos sigamos soportando unos a otros eso dice la Tanaj soportados los unos a los otros que tengas una mirada transparente limpia pura que todo lo que toque en tus manos sea bendito ya te dije de donde lo saqué de la bendita Torah y donde tú pises santifiques el lugar hablando de la bendita Torah que te lleves tarjetas y discos a donde vas a salir a trabajar no salgas sin esas armas de la claro llevas la palabra en tu corazón para que te vaya bien para eso nos ha servido la Torah la Torah es un libro Sefer Torah el libro de la Torah ya lo ministré antes de la fiesta de Shavuot cuando el papá da un regalo a un hijo y nos sirve absolutamente para todo para todo ¿por qué prohíbe el adulterio? porque conviene a nuestras vidas el alma la salud física la salud mental si quieres llamarle así pero es la salud del alma para protegerte en todo bendecirte en todo estamos rodeados de demonios todo el tiempo que ángeles de Yahshua Mashiach acampen alrededor nuestro y sean repelidos todos esos demonios en el nombre bendito del eterno Yahshua Aleluya para que cuando abras tu tienda la vean los clientes y no los vean los malditos la gente entre comillas buena pues la gente que no es perversa o tan perversa la gente que llega a consumir a tu tienda y no no la vean los malvados los perversos por eso venimos a exaltar al eterno por eso guardamos por eso nos conviene guardar la Torah para que tus hijos estén protegidos hasta de un atragantamiento porque me comentaban que a un niño se le fue uno de los hermanos me dijo Roe si a un niño se le va un dulce y se le atora que se debe hacer medicamente voltear al niño voltear yo es lo que le dije voltear al niño así totalmente de cabeza y darle golpes en la espalda sin lastimarlo o apretarle para que la presión de Valsalva eche el dulce no 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 ponerlo todas esas cosas porque ese precioso bebé no se atragantó porque el eterno lo bendijo y lo guardó era una paletita se chispó el palito que detiene el dulce y se le fue el dulce todas esas cosas en todo está el eterno el nos guarda el nos cuida bendito es el ¿te ha servido guardar la Torah ese bello grupo? si uff que ánimo amado ¿te ha servido guardar la Torah? si ¿le ha servido guardar la Torah a este bello grupo? si a ver ese bello grupo es aleluya me gustó ¿quien dijo aleluya? aleluya ¿te ha servido guardar la Torah? ahora si ya como que viste no a lo mejor quiebro en la semana a ese bello grupísimo porque es un grupo ya muy grande para gloria el eterno ¿le ha servido guardar la Torah? aleluya sirve guardar la Torah claro que si es lo mejor que nos pudo pasar exaltemos a la vaca 2 es lo mejor que nos pudo pasar amados conocer ¿quién es Yahshua Hamashia y su bendita Torah? vamos a ponernos de pie amados aleluya los más gritones son los hermanos de fuera ya lo vimos siempre los más gritones los más eufóricos son los hermanos de fuera porque nadie valora lo que tiene nadie valora lo que tiene hasta que lo ve perdido es un dicho así ¿no? o lo dije mal nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde tú tienes una bella congregación tienes muchos hermanos en Yahshua Hamashia y hermanas en Yahshua Hamashia tenemos una linda queguila exaltémosle porque él vive